En 2004 fue declarado como el mejor europeo del año y lo fue, entre otras cosas, por su capacidad para atraer exposiciones de primer orden a nivel mundial. Es el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, que de nuevo ha conseguido programar una ambiciosa muestra temporal. Entre abril y octubre de 2022, las tres salas temporales del Marc darán cabida a unas 160 piezas procedentes de 10 instituciones culturales italianas, Coliseo incluido. Los gladiadores romanos y su verdadera historia centran esta muestra. Cuenta con piezas originales procedentes de nueve museos e instituciones italianas, muchas de ellas nunca expuestas hasta el momento fuera del país. Es rigurosa, habla del rigor histórico del mundo de la gladiatura, de los gladiadores, del ambiente, del fenómeno que supuso esto en Roma. Es la primera ocasión en que esta exposición visita tierras españolas. Antes ha pasado por países como Estados Unidos, Francia o Bélgica, donde se ha convertido en un potente atractivo turístico, tal y como se pretende que funcione en Alicante. Algunas de las sedes más de 250.000 y 300.000 personas, pero claro, estoy hablando en un contexto prepandémico. Y apuesta por acciones interactivas y audiovisuales muy cuidadas y unos recursos didácticos, desde luego de gran atractivo para los más jóvenes. La presentación oficial de la muestra tendrá lugar en el marco de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, la próxima semana. El coste total de la exposición se cifra en unos 600.000 euros.